Vamos a Isaías capítulo 12 versículo 2 Vamos ahí Mira como es tu Dios He aquí Dios es salvación mía ¿Quién es mi salvación? Me aseguraré y no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová ¿Cómo yo le quito el poder al pasado? Ahora te voy a enseñar ¿Cómo le quito el poder al pasado? Yo sé que algunos de ustedes han pasado momentos muy difíciles Yo lo sé ¿Pero cómo se lo quitamos? Aquí Dios es salvación mía Me aseguraré y no temeré en Dios Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Quien ha sido salvación para mí Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Y diréis en aquel día cantad a Jehová Aclamad su nombre Hacer célebres en los pueblos sus obras Recordar que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Jehová Porque ha hecho cosas magníficas Sea sabido esto por toda la tierra Regocíjate y canta Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Aquí está hablando de un Dios presente De un Dios fuerte De un Dios poderoso De un Dios que es suficiente Tú tienes que hacer tu Dios suficiente Lo suficiente Lo que yo necesito para extenderme a un futuro Dios es suficiente para yo hacerlo Dios suficiente O sea tú tienes que poner a Dios en tu vida La revelación que el más fuerte El que salva Es el que te asegura Y es el que te quita el temor Si tú quitas tu mirada del ayer Si tú quitas tu mirada de la herida de tu corazón Si tú quitas la mirada de la injusticia Que hiciste o te hicieron Y tú pones la mirada en el Santo de Israel El que está en medio de su pueblo El que trae gozo El que trae esperanza El que te proyecta un futuro Tú tienes que reemplazar Tú tienes que reemplazar el poder del pasado Por el Dios presente que está contigo Que te llevará a un futuro mejor ¿Sabes qué? Muchas personas están en el pecado de idolatría Porque hacen de su pasado Su centro de atención Hacen de su pasado su centro de atención No, yo no puedo pastor Es que mi esposo me hizo esto Yo no puedo creer en el hombre pastor Porque he tenido tres esposos Y mis tres esposos me hicieron esto Pero para de estar Poniendo a tus tres ex esposos Lo que te hicieron como el centro de atención Y ponte a ti y a Dios Como el centro de atención Para que Dios te sane Para que Dios arregle de ti Lo que tenga que arreglar Y tú te vas a extender a un futuro mejor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.